Y hoy volvemos al espacio del Instituto de Enseñanza Superior IESCI del Centro Cultural Italiano denominado Conversaciones en Scuole Chichi. Se trata de una entrevista realizada en los estudios propios de televisión de la Escuela de Periodismo del IESCI en San Isidro a personas que actúan en distintas actividades del ámbito público. El siguiente es sólo un tramo del diálogo que mantuvo el doctor Rubén Bordón, director del IESCI, con el periodista Diego Igal, autor del libro La Noticia Rebelde, quien dio una charla para los alumnos de la carrera de periodismo de esta institución. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente acá en este micro, Conversaciones en Scuole Chichi. Hoy, a diferencia de otros programas, tenemos a un periodista de nota, joven, después nos va a explicar todo lo que hizo en tan corto tiempo desde que ejerce el periodismo. Bueno, pero les voy a mostrar algo con lo que vamos a empezar el programa para que sepamos con quién estamos hablando. Diego Igal, un periodista, digamos, interesante para lo que es la profesión, pero que ha escrito un libro, que lo ha presentado hace poco, sobre una biografía de la noticia rebelde. Este libro, que obviamente, más allá de la conversación que tengamos con Diego, sugiero leerlo, Diego, por varias razones, más allá de la económica, porque seguramente los va a atrapar, porque este programa ha sido un programa casi diría icónico de la televisión, algo que, más allá del contexto, del contenido, los actores, ¿no es cierto?, que todos periodistas de nota, y que hoy, desgraciadamente, no están, salvo Nicolás Repeto. Y Bizarro. Exacto. Este, dos que ya quedan de los que eran, y acá tenemos en la foto del libro. Bueno, vamos a conversar, a empezar esta conversación con Diego, digamos, saludándolo, y le entrego el libro nuevamente, para que él después nos explique de qué se trata, y, en primer lugar, agradecerle, agradecerle la visita. Él también va a compartir una charla con nuestros alumnos. Yo, como director del instituto, en la carrera de periodismo, hacemos este tipo de entrevistas, de prácticas profesionalizantes con nuestros alumnos. Y, bueno, yo supongo que hoy ellos también sacarán el jugo a tu visita. Bueno, recién decía yo que, a ver, vos hace veinte y pico de años que empezaste en la profesión, pero, un poco repasando tu historial, vemos que has trabajado en distintos medios y con distintas temáticas, lo cual nos lleva a pensar que sos un periodista versátil. Y, bueno, ¿cómo llegás a ser todo eso? Porque, del cronista al, no sé, al diario Perfil, Playboy, este, a ver, contanos. Sí, sí, por supuesto. No, yo creo que mi primer trabajo fue en la agencia de noticias TELAM. Creo que yo quería estudiar, quería empezar en la agencia porque era como una escuela, ¿no? La agencia de noticias, que ahora no está en la misma cantidad de agencias cuando yo empecé, yo empecé hace más de veinticinco años, lo interpretaba como una escuela, como un posgrado de la escuela donde yo había estudiado. Y, bueno, después la profesión me fue llevando, después hice cuatro años en TELAM y quise trabajar en un diario, empecé a trabajar con revistas. Creo que la profesión, esta profesión es tan versátil y, sí, como usted bien decía, me considero una persona versátil. Creo que esta profesión obliga a uno a ser versátil.